Una vez El amor no despertó Se fue Se quedó Bien dormido En un rincón Sin luz Uno, dos y tres Otra vez Nos quedamos La canción Y yo En la queja De un alma Que se ahoga En notas tristes Pálido Pálido el color Hoy Amor Tan lejos vas Hoy Sos un océano Sin luna Y no se No se hagan y se cruzas Hoy vienes y vas Mueres y ya eres aire y cielo Arras Un silencio Quebró la habitación En dos Una sombra Creció de una posta En el espejo En el espejo El invierno Adivino Un silencio No se hagan De la habitación Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.